bienvenidos a construyendo el nuevo el salvador en esta ocasión hemos venido al periférico claudia lars a disfrutar de su belleza la cual como primera vez que volamos acá no hemos logrado descubrir al 100% este lugar es parte del valle de zapotitán un lugar habitado históricamente por poblaciones indígenas en el salvador previo a la conquista y fueron desplazadas por erupciones volcánicas de grandes magnitudes sequías entre otros elementos naturales el verdor de este valle es sin comparación ya que acá se cultiva caña de azúcar y maíz pero antes de hablar de la construcción de este lugar debemos hablar de quién tiene su nombre y un poco de su historia claudia lars nació como margarita del carmen branon vega el 20 de diciembre de 1899 en armenia una pequeña localidad de sonsonate el salvador aunque su familia era de origen irlandés y norteamericano claudia lars se identificó profundamente con su país y su cultura convirtiéndose en una de las voces más destacadas de la poesía salvadoreña su seudónimo claudia lars fue inspirado por la poesía romana y la figura de la poetisa claudia quinta adoptó este nombre para poder publicar sus escritos sin que su familia que no aprobaba sus aspiraciones literarias lo descubriera a lo largo de su vida se casó tres veces y tuvo varios hijos claudia lars comenzó a escribir poesía en la década de 1930 en un momento en que la literatura salvadoreña estaba experimentando un renacimiento fue parte del grupo literario los contemporáneos que buscaba romper con las tradiciones literarias establecidas y explorar nuevas formas de expresión su poesía se caracteriza por una exquisita belleza lírica una profunda sensibilidad hacia la naturaleza y una musicalidad cautivadora sus versos están impregnados de imágenes vívidas y evocadoras y muestran una conexión íntima con la tierra y la identidad salvadoreña a menudo sus poemas exploran la relación entre el ser humano y la naturaleza y reflexionan sobre temas como el amor la soledad la muerte y la búsqueda de la identidad entre sus obras más destacadas se encuentra estrellas en el pozo de 1934 su primer libro de poemas que la estableció como una voz poética importante en el salvador este libro contiene poemas que reflejan su visión romántica de la naturaleza y su preocupación por la injusticia social otro libro destacado es tierra de infancia de 1939 donde claudia lars evoca sus recuerdos de la infancia y la tierra salvadoreña con una sensibilidad nostálgica y lírica en esta obra se muestra su amor por la tierra su conexión con el paisaje y su preocupación por la pérdida de la belleza natural debido al progreso y la industrialización a lo largo de su carrera claudia lars recibió varios reconocimientos entre ellos el premio centroamericano de poesía rubén darío en 1958 y el premio nacional de cultura del salvador en 1972 su poesía ha sido traducida a varios idiomas y ha sido objeto de estudios y análisis literarios la carretera de 10.8 kilómetros que lleva su nombre acorta el tiempo de viaje hacia el occidente del país y permite unir la carretera hacia son sonate con la panamericana que viene de santa ana y se dirige hacia san salvador el megaproyecto del periférico claudia lars que está en construcción en la zona del distrito de san juan o pico la libertad reducirá el tiempo para desplazarse hacia el occidente del país o para ingresar a la capital además de que permitirá un ahorro económico para los conductores y el transporte de pasajeros y de carga este es un paisaje increíble donde la naturaleza la agricultura y los asentamientos humanos se han fusionado perfectamente logrando hacer campos de caña y maíz hasta donde la vista da acompañando la escenografía de cordilleras cerros y volcanes que caracterizan nuestra tierra sin más que agregar les agradezco su sintonía y los invitamos a estar pendientes de próximas producciones de crowd media que dios los bendiga y hasta pronto